De un poema de León Felipe, de su libro Versos y oraciones del caminante. Por la manche galladura, se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada, va en el rucio de armadura, y va ocioso el caballero, sin feto y sin espalda. Va cargado de amargura, y allá encontró sepultura, su amoroso batalla. Va cargado de amargura, y allá quedó su ventura, en la playa de Barcino frente al mar. Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así me miro pasar. Cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura, y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura. Hazme un sitio en tu montura, y no puedo batallar, y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo, y llévame a ser contigo, contigo, pastor. Por la manchera llanura, se vuelve a ver la figura, de Don Quijote pasar. Ha cargado de amargura, ha vencido el caballero, de retorno a su lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!